El Profesor Américo Sirvente El Profesor Américo Sirvente El Profesor Américo Sirvente El Profesor Américo Sirvente Con eso se puede codificar todo el alfabeto y bueno, sirve para todo este esquema de comunicación. Qué bueno, qué bueno. Y ya que usted está explicando esto, decir y mencionar, destacar también que comienza la semana, la oferta educativa en realidad, el 30 de septiembre. El 30 de septiembre se va a poder ver de manera virtual también todas las carreras que ofrece la Universidad Nacional de San Juan. Y en función de esto, preguntarle también sobre la carrera. Es fácil, porque esa era una de las preguntas recurrentes de los alumnos y alumnas. Es fácil la carrera. La carrera, bueno, hay que tener primero un espíritu más de las ciencias exactas. O sea, quien siga una carrera que tenga que ver con la informática tiene alguna matemática que podría complicarle la vida, sobre todo porque nos han metido de chico que la matemática es complicada. No es complicada si uno la toma con cariño. Es una carrera bastante novedosa y lo más importante es que tiene muchísimas salidas laborales. Todo el mundo, antes de recibirse, ya está trabajando en lo específico. Y eso es una cuestión muy, muy interesante. Inclusive ya en San Juan tenemos un colegio de informáticos, lo cual le da, digamos, otro esquema de protección al profesional informático que se recibe. Y en la facultad nuestra hay dos carreras, una que está orientada hacia la computación y otra que está orientada hacia los sistemas. Y las dos tienen títulos intermedios. Y ahora están dictándose también carreras en Hachal y creo que en Caringasta se van a dictar otro tipo de carreras cortas. Pero quien elija esta actividad o quien elija el área informática para desarrollarse tenga la seguridad que va a tener siempre trabajo y no solamente eso, sino que es apasionante. Todo lo que tenga que ver con tecnología es apasionante. Yo empecé cuando trabajábamos con tarjetas perforadas, porque soy un dinosaurio de la informática. Y hoy en día sigo asombrándome día a día con los nuevos avances y con las nuevas cosas que tenemos. Claro, porque es una carrera que demanda información, demanda que uno esté, bueno, constantemente actualizado. Hay que actualizarse constantemente. Esa es una característica que tiene en donde lo que uno está enseñando hoy ya es viejo mañana. Entonces hay que estar permanentemente innovándose. Hay que estar permanentemente viendo las cosas nuevas y hay que entenderlas y no aferrarse a ese viejo sentimiento que uno tiene que es la resistencia al cambio. Hay que modificar las maneras de pensar, hay que modificar la forma en que uno trabaja e inclusive a medida que va pasando el tiempo, ha cambiado la forma de comunicarnos, han aparecido las redes, cosas que en mi época cuando empezamos con esto eran impensables. En fin, le aseguro que quien elige esta carrera no se va a aburrir. Así que va a trabajar bien. Perfecto. Claro, porque lo escuchaba decir y mencionar, bueno, muchos números y es que no estamos muy aceitados en cuanto a la tecnología o cuando inmediatamente hacemos un trabajo que parece sencillo nos demanda mucho tiempo, inclusive horas. Entonces decimos, no, no, esto no es para mí indudablemente y bueno, y ya lo vemos así como difícil. Sí, la ventaja grande que tiene que las nuevas generaciones, como son ávidas y son esponjas, absorben todo lo nuevo. En mi época hacer videos tipo TikTok o Kuwait o cualquiera de estas cuestiones era impensado y hoy en día es una manera de entretenerse espectacular y hay muchísima gente que hace contenido. Y el concepto de contenido educativo que teníamos originalmente ha cambiado abruptamente. Hay gente que hace TikTok para explicar cómo funcionan los celulares o para explicar algunas funciones de la computadora o cómo hacen TikTok que tienen que ver con su vida personal, con sus inquietudes, necesidades, con la cocina. O sea, la posibilidad hoy que nos da las redes y sobre todo que nos da internet son, no sé si decirle infinitas, pero son innombrables. O sea, hay cualquier área que usted imagine, uno puede hoy explorarla, explotarla y aprender usando internet. Si usted quiere plantar alguna plantita o algo, hay información que le permite o le indican cómo tiene que plantarla. Si usted no conoce una planta y la ve, bueno, hay unas aplicaciones que usted con la cámara las apunta y le dice qué tipo de planta es. Y así siguiendo, si usted no sabe hacer una comida, lo único que hace es preguntarle a Google cómo se hace una comida y va a tener cientos de recetas de cómo hacer una comida. Y así en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién consulta un diccionario? Un diccionario, digo, de los que conocemos. Claro, claro, bueno. No, las enciclopedias han dejado de tener efecto. O sea, todo lo que es formato papel, yo siempre lo dije, en el formato papel íbamos a ir transformándonos y que el formato papel, porque yo decía el libro va a desaparecer, pero el libro físico va a desaparecer. No va a desaparecer la lectura, como algunos creen. Lo que va a cambiar es la forma en que nosotros hacemos la lectura. Hoy en día hay muchísimos libros digitales, entonces los voy a leer en pantalla. En otras épocas decían que hacían mal a los ojos y lo demás, pero con la tecnología que ha ido avanzando, cada vez las pantallas producen menos efectos adversos. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a leer mucha información a través de pantallas. Y el otro tema tiene que ver con la escritura, que bueno, en algunos lados, con esta añoranza de que es una habilidad que la deberíamos tener, yo pienso que el avance de la tecnología va a hacer que en algún punto dejemos de escribir a mano. Y todos lo escribamos, porque hoy en día uno habla con un celular y el celular escribe lo que uno está hablando. Esto hace 10 años atrás era impensable y si había algo era muy complejo de poder instruir al sistema para que escribiera lo que uno quería. Hoy en día todo eso a través de las inteligencias artificiales y a través de grandes algoritmos de reconocimiento, inclusive el reconocimiento de voz, uno puede hablar y va escribiéndolo. Así que no va a desaparecer la escritura, pero hoy se va a transformar en la escritura digital. Qué bueno. Américo, no contamos con mucho tiempo. Ha sido un placer verlo otra vez. Bueno, gracias. Y bueno, sé que tiene también algunos temas que quedaron ahí en el tintero que quería compartir con nosotras. Rápidamente le digo que estoy dictando una diplomatura y dentro de poco vamos a generar una segunda cohorte. En la primera se inscribieron 420 personas, 400 personas, y se recibieron 80 en una diplomatura de extensión que dictó la facultad, que dictó el job a través de la facultad exacta y dentro de poco vamos a iniciar una segunda cohorte. Todo aquel que le interese, lo único que tiene que hacer es escribir a américo arroba UNSJEDUAR y yo le mando el vínculo para que se inscriban en el grupo de Telegram en el cual vamos dando la información. Ahí le corto porque yo si sigo hablando le voy a comer todo el horario. No sé si él... Sí, ya estamos en horario. Ah, ya estamos en horario. Ya estamos en el horario que nos pidieron. Bueno. Américo, bueno, lo invitamos para... Bueno. Para una próxima vez. Sí, yo estoy viniendo ahora en presencial, estamos trabajando los sábados y algún día en la tarde. En la tarde no está. No. No, no, no. Estamos en la mañana. En la tarde. Y cuando, bueno, cuando me dé una vuelta en la mañana para mover papeles, como hay que seguirlos moviendo a mano, este, bueno, le aviso y estamos al aire cuando quiera. O si no, por teléfono. Bueno, hay... No, si no, hacemos un audio y lo mandamos, no hay problema. O por ir, por... Bueno, por el Gmail. También. Sí, también. Ah, como la otra vez. Claro. Como la otra vez. Eso es bueno. Eso es bueno porque a usted mismo le da las... Adquiere nuevas competencias a los efectos de poder hacer entrevistas en vivo con gente, mirándole a la cara, aunque sea a través de la tecnología. Está muy bueno. Basta de resistencia. Sí, sí, sí. Basta de resistencia a las nuevas tecnologías. Tiene que adaptarse hoy en día. Casi todas las radios están trabajando de esa manera. Y es el camino. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo decimos. Muchas gracias. Américo Sirvente con nosotros, el profesor, amigo de la casa, columnista también de este espacio de tecnología y educación. Bueno, que siempre viene bien para disipar eso. Algunas dudas que siempre tenemos. Ah, gracias a usted. Felicidades. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias.